Se vengan cuatro. Recibamos. Comienzo cuatro, desesperado. Se vengan cuatro. Cuando siento cuatro, el segundo se hizo. 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 Porque ahora ya estábamos a ver qué nos venían se aportando. ¿Se llama? No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Estamos enciendando. No necesito. No necesito. No necesito. Están animados. Língalesados. Acá se graban con el número. de acuerdo a la lista de comunicación de la lista de policía de Cuba me lo agradezco el padre de los abogados y el padre de los abogados y el padre de los abogados y el padre de los abogados muchas gracias bueno chicos como comentario quiero agradecerle el comportamiento de todos ustedes y decirle que seguimos bailando con este ritmo paz 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 ¡Bien! ¡No, no! ¡Están auto! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chapijos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¡Ahí también las llaves! ¡La llave! ¡A ver si abre el auto con Gustavo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no!